Música Bueno chicos, parece que llegamos aquí sanos y salvos ¿Qué haces sanos y salvos? No me mires a ti No importa, solo sigan el paso Bajamiento como aquí No importa, solo sigan el paso 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 ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tengo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tengo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tengo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pero ya quisieran callarse. Pues eso. ¿Preguntarás qué fue lo que hicimos todos después de nuestro video? No. Pues yo. En serio, de verdad no. Pues eso es una historia muy completa. No es un problema. Podríamos saltarnos esta parte directamente. Si eso no será necesario. Lo que importa es. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? Sí, estamos cansados. Sí, es bueno que hayas cambiado. Así es. Por lo menos, por lo menos. Claro. ¡Ay, pero qué idiota! ¿Qué es lo que nos gusta? No sé. No sé. ¿Por qué cargantes? ¿Por qué no te atrapaste? Es que te atrapaste. Lo que nos gusta. ¿Qué? ¿Qué broma? Toto. 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 ¿Quién eres tú? ¿Para dos retemporal? ¿Para dos retemporal? ¿Encontrarle con otros amigos? Sí, sí, sí. Chicos, se empezó a desaparecer por aquí. Pues sí, de muchas clases. ¡Chicos! ¡Todavía hay tiempo! Eso se oye como los compañeros más torpes de todo el universo. No quiero conocer a ti, ¿no? ¡Golce! ¿Desde cuándo demora es mi solución? ¡Golce! 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 Bueno, me voy a estar otra vez a romperme las múas, por eso es mi manejo. Veo que necesitas mi ayuda. ¡¿Y quién rayos eres tú?! ¿Veis en torno? El compañero más sustento es el mundo con increíbles mujeres, con más bonitas, con dinero desconocido. Tranquilo, paisano, yo te ayudaré a cruzar ese ser, mis sexuales, no deberé de seguir allí. También soy capaz de volar con mis manos, señor, por ese sentido. Mi sube camarada será libre, listo, bien, la huida. Y me digo, bueno, con una mariposa huida. Y me digo, soy el rey de la colina, la huida. Rayos, pero que compañero tan friki. No puede ser, hay un maldito color, ahora como comía. Debe ser concomiado, ¿verdad? Por aquí, me lo tomé. Por favor, no me hagas caña, mejor llegaría a este friki. Pero si son animales como yo, tranquilo, papá. Yo soy, no, pues el campeón mundial de gods, te animo al poder. Y uniremos fuerzas para detener a ese nuevo mundo de Ecuador. Señor, nosotros creceremos la hostia en mi ser. Podemos todo conocerte. Mi nombre es Solit. ¿Puede estar en Madrid? Pues la verdad, no sé. Pensé que tú sabías a mi iría en mi ser. Ja, 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 ja. Los encontré, ahora ya lo encontramos. Ja, ja, ahora, ¿a cuál de ustedes estrodo primero? Bueno, ¿por qué? ¿Vale? ¿Qué es? ¡Vale, me gusta la verdad, me gusta la verdad. No, 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 no.